El dominio que tiene nuestra vida La maestra artesana Beatriz Nazario En el dominio de la máquina de coser ¿Cómo usted logra la gradación de los colores La perspectiva que tiene en sus obras de arte Que es tan perfecta Utilizando como su pincel la aguja de esa máquina? Eso es fácil cuando usted se sabe, ¿verdad? Pero esto es cuestión de conocer los conceptos Casi siempre de arte Cuando se va a trabajar un diseño Que ya está montado en el bastidor Que es este aro Si hay que apretarlo bien apretadito Para que la puntada quede bien Bien ceñida la tela Y no se arrugue cuando se saque En cuanto a esto de los colores Quiero explicar algo que mucha gente tiene duda Yo tengo aquí dos carretes de hilo Uno marrón y uno no es muy rojo Más o menos Pero que son matizados Vienen matizados Y tenemos Y tenemos El color Esero ¿No? El color intero Hay dos formas Si no se consigue Si no se consigue el matizado Porque no lo haya Usted puede conseguir La gradación de los tonos Utilizando un rojo subido Un rojo más bajo Y va buscando las tonalidades del color Bajando, bajando, bajando Hasta que llega a un rosa pálido Pero esos colores Tienen que buscarlos En los mismos carretes ¿Sí? Por ejemplo Aquí tenemos Un rosa Ponemos el rosa aquí Y tenemos El rosa pálido Pero aquí en el medio Hay otro tono Aquí hay otro tono Y esos tonos Son los que nos van dando La gradación De la forma que yo quiero Si miramos aquí Si miramos aquí Aquí Esto es un matizado Pero no es usar el matizado Directamente como está en el carrete Porque no le va a salir Usted tiene que ir trabajando Y poniendo Cuando sale El color más subido ¿Dónde lo va a colocar? Que es donde va la sombra Y donde va a colocar El más claro Donde va la luz Que es aquí Vamos a poner el rojo El mismo rojo que tengo en la mano Aquí Aquí está el claro Aquí está el claro Y aquí está el claro Donde está dando la luz Pero aquí Aquí Es sombra Debajo De la Del lado izquierdo De la cara Es sombra ¿Por qué? Porque usted tiene que saber Que todo lo que está Al frente suyo Tiene luz y sombra Esté de pie Esté sentado Donde quiera Usted tiene luz y sombra Si el sol está dando Más todavía Más sombra hay Y más no hay Por lo tanto Es fácil Lo importante es saber Dirigir Dónde va a colocar la sombra Y dónde va a colocar el color ¿Por qué la sombra? Porque la sombra va a dividir La parte que pega de arriba Por ejemplo Aquí está el bebé Aquí está el manto Pues este manto aquí No puede ir Igual que este color Se le pone el otro Pero este siempre Oscuro Porque es la división De dos tonos Y eso se hace Con mucha facilidad Y es porque se aprende bien A combinar los colores Eso es fácil Que si le pone algo Te dice Te dice Que si le pone Como pasa Que le pone Son. Te dice Quidate Quidate Pe bard Daz ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!